La implementación del macro vivero municipal de uso múltiple surgió de un proyecto macro de gobierno, dirigido por parte del Magán. Se procedió entre Magán municipio a firmar un convenio de cooperación interinstitucional para proceder a lo que es la reactivación de la caficultura ecuatoriana. Porque si no hay este apoyo, uno sin dinero no es nadie, no hace nada porque uno trabaja solo por el diario nomás. Y ahorita el diario no alcanza para nada. Una de las primeras actividades dentro de nuestra jurisdicción cantonal fue levantar una línea base sobre los caficultores ubicados, tuvimos que localizarlos dentro de las comunidades y se determinaron un número de 77, los mismos que fueron acreditados por el Magán. Y aquí ahorita, bueno, le pedí mil. ¿Con esto va a probar suerte usted? No, yo sí, yo sembrando esto, si hay más yo quiero más, yo quiero más sembrar, yo quiero probar todo, 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 todo para allá que hasta allá, que tengo trabajado. ¿Cuántas hectáreas tienen usted aquí? Quiero más o menos una, que no hay una hectárea que venga, si hay tal vez cerca la hectárea, por todo cuadrado. Tengo plátano sembrado, allá al otro lado tengo un yucal, este yucal aquí nomás no es, aquí es allá, ya tengo otros motos de yucas, plantas. El proyecto tuvo una acogida muy favorable dentro de las comunidades. Los caficultores se sintieron muy motivados porque el municipio, a raíz de la implementación del proyecto, fueron los que llevaron a la producción las plantas, entonces fueron llevadas incluso a in situ, al sitio de las plantaciones. Es una ayuda, un apoyo muy beneficioso para los caficultores porque ellos ya simplemente tienen que hacer es sembrarlo y más allá de eso, pues el convenio implica lo que es la entrega de insumos, el asesoramiento técnico, es decir, hay un monitoreo constante, no es que se entregó las plantas y el proyecto quedó allí, no. A luchar para ver si se puede superar algo. Han venido y a la vez están ellos aquí ayudándome porque yo soy solo y necesito ayuda, pues por la misma razón, pues yo supe los viveros y me solicitaron y hasta aquí le agradezco a los señores, al alcalde, a los señores que están aquí, bueno. El proyecto de la actualidad ha beneficiado a 11 comunidades dentro de la jurisdicción cantonal. Como se manifestaba son 77 caficultores los beneficiados y se ha logrado renovar cultivos alrededor de 30 hectáreas. Nosotros hemos obtenido resultados muy satisfactorios de beneficios comunes. En este caso los beneficiarios directos que son los agricultores, con el mejoramiento de sus cultivos, la diversificación de sus cultivos van a tener la oportunidad de mejorar sus ingresos, mejorar sus condiciones de vida y por otra parte, si bien nosotros conocemos que los sistemas agroforestales crean un microclima, entonces estamos de manera ambiental contribuyendo también a lo que es el cambio climático y esto es de beneficio común no solo para nuestro cantón, sino para el mundo entero. La producción en serie que se viene realizando en el vivero macroforestal del cantón Puerto López es posible gracias a la proyección de la actual administración de multiplicar variedades de especies para adaptarla al medio y propender a una regeneración de áreas verdes. Al proyecto se logró incorporar otro componente de suma importancia, que es el programa de forestedía urbana. Este se destina específicamente a la recuperación y creación de áreas verdes. Sin lugar a duda que la naturaleza es parte fundamental en nuestra existencia y una ciudad con espacios de áreas verdes representa la verdadera motivación del alma. Quizás sea el pensamiento de muchas personas que le gusta tener su propio jardín. Es que a mí me encantan las plantas y yo me gusta verlas crecer, que florezcan y tenerlas bien cuidadas, es lo principal. Bajo este concepto el GAT municipal a través del departamento de agropecuaria, vivero y áreas verdes viene adecentando varios lugares del cantón. Inicialmente se están buscando sitios estratégicos, porque la finalidad del programa es embellecer Puerto López. Estamos iniciando con sitios estratégicos como para ir de a poco cambiando la imagen. Hasta el momento se han creado 15 jardineras domiciliarias en el área urbana de Puerto López y Machalilla con la dotación de varias especies de plantas ornamentales. Porque se ve muy bonito, a veces pasan personas de otros lados, le toman fotos y a nosotros nos gusta ver cómo le toman fotos, se ve muy hermoso. O sea, yo tenía unas pocas, los compañeros vinieron por aquí, yo les pedí, les hice una solicitud que me dieran unas plantitas para poner más. Desde ahí el programa tiene para largo. Ustedes conocen el vivero, pues ya de pronto mostrarán unas imágenes de lo que es el macro vivero, porque le dimos esa denominación, porque si bien es cierto, iniciamos con cierta reproducción de plantas en pequeñas cantidades, pero ahora podemos apreciar una gran variedad. Este esfuerzo del GAT municipal en crear estos espacios y proyectar una buena imagen en contraste con la naturaleza, también los ha llevado a sembrar en varios lugares públicos, como Canal de la Vida, García Moreno, General Córdoba, Ensenada, Paso Peatonal de la Escuela Isidoro Barriga y Barrio Centenario de la Parroquia Machalilla. Lugares públicos, nosotros hemos dado apertura también a centros de atención infantil, tenemos los IBB, tenemos los NH. La forestería urbana es el término colectivo para designar todos los árboles maderables y no maderables, arbustos, áreas verdes y bosques en áreas urbanas y periurbanas. Entre los beneficios que otorgan están el embellecimiento paisajístico de la ciudad, descontaminación de sitios vulnerables a la contaminación y de propagación de insectos vectores de enfermedades, mejoran la calidad de vida de la población, contribuyen al psique humano y a la educación, promueven la participación y conciencia ciudadana, que es un tema muy importante, crean espacios de convivencia entre el ser humano y la naturaleza, dan la recuperación de ecosistemas y aparte pues que contribuyen a, crean un microclima que es muy beneficioso para la ciudad. Cuiden las plantas, así como siembren, que las cuiden, que las tengan bonitas, porque así se ve muy hermoso, no solamente así en las veredas por ahí de las casas. Y resaltar pues la importancia de este programa, porque han sido intervenidos la posa de la vida, anteriormente se le denominaba la posa de la muerte, porque era un sitio de mucha contaminación, de mucho riesgo a la salud humana, porque era un foco de infección, un foco de propagación de muchos insectos vectores de enfermedades. Puro lodo, puro lodo era, y ahora pues ya está arreglado cuando menos, ya se puede hasta caminar por ahí la cinta esa que cualquiera pasa, sino que ojalá que permanezca de algunos tiempitos, que no se dañe todo. Entonces, a través del programa nosotros intervenimos, hicimos una campaña puerta a puerta con todos los domicilios que habitan contiguos al cauce del canal, porque este es un canal de desagüe, ¿no? Explicamos de manera minuciosa, llegando a la conciencia, sobre los riesgos que pueden ocasionarle mayormente a los niños, que son los más vulnerables. Esto era pura basura y esto no había. Esto no había, ya cuando vinieron a poner tabay, ya ahí esto ya hicieron puras plantas. No estaba como ahorita, porque estaba. Ya ahorita está más mejor y ya, este, ya lo más claro que ya distingue la, este, lo, este, la imagen de donde uno, este, está viviendo. Conjuntamente con ellos procedimos a hacer una minga de limpieza, y el paso final, pues, fue la ornamentación. Aquí, en este cauce que tiene alrededor de 600 metros de longitud, se han logrado sembrar más de 500 especies, entre palmas, peregrinas, trastreras, escrotos. Por ahí se me escapan algunas otras especies porque han sido sembradas en el sector. Pero hay que resaltar también una virtud de este canal, porque tiene una vertiente natural de agua, ¿no? Esto lo hace en un humedal. Entonces, lo hacían más propicio a la propagación de insectos vectores de enfermedades, porque la humedad mismo lo hacía propicio para la propagación de mosquitos principalmente, ¿no? Entonces, decidimos incorporar a la posa, a la vertiente, la siembra de mangles para oxigenar también la contaminación, ¿no? Entonces, las personas que habitan aquí contigo al sector, pues, han hecho conciencia, están aportando con buenas prácticas ya ambientales de conservación, incluso ellos están siendo veedores ambientales, porque están al cuidado de que otras personas no vengan, pues, y arrojen desperdicios. Y esos son resultados muy beneficiosos para nosotros, porque estamos haciendo que la ciudadanía se empodere del programa, ¿no? Estos proyectos, pues, que para nosotros son muy beneficiosos y muy satisfactorios como municipio. La verdad es que esto está bonito aquí, sino que hay que tener cuidado, ¿no? A veces pasan esos muchachos, a veces que están quebrando la cocina. ¡Tengan las flores! ¡No los quiebren! El poder de ver que está esto, pasa la gente, está de otro, está este... Las flores que se ven toditito, pues, bien arregladito aquí.